El equipo oaxaqueño que milita en la tercera división del fútbol mexicano, Tigres Dorados, se tomó la foto oficial del equipo en la explanada del exconvento de Santo Domingo de Guzmán. Actualmente el equipo se encuentra en la quinta posición de la tabla general con 27 puntos y 10 partidos disputados. En la foto estuvo presente el corporativo dueño del equipo, así como el cuerpo técnico que integran, Carlos Ayala, Agustín Bandiera, así como el exporter Gustavo Collin. El equipo lo conforman 28 jugadores, 15 son oaxaqueños, mientras que los demás son refuerzos que llegaron en agosto y otros en el mes pasado. El objetivo del equipo es ascender, así como tener un estadio de fútbol, por lo mientras juegan en el pasto artificial de San Jerónimo, Tlacocha Guaya. Para MBM Deportes, Jair Toledo.